¿Cuáles son las ideas sociales que se nos transmiten y que nos hacen sufrir porque son falsas y cuáles son sus antídotos? Esta lección será muy corta porque está muy vinculada a la anterior y si la anterior la han trabajado con profundidad, esta la entenderán muy fácilmente. Miren, socialmente se nos dice que lo interior, la mente, lo psicológico no tiene mucha importancia y de hecho tanto es así que a los niños, a las niñas, en la escuela, en primaria, en secundaria, en la universidad, nunca se nos enseña cómo cuidar nuestra mente, cómo funciona la topología, la anatomía de nuestra mente y eso es un gran problema porque entonces, aunque sí que sabemos cuidar un poco nuestro cuerpo, no sabemos cuidar nuestra mente porque de alguna forma se nos dice que el cuidado interior, el cuidado psicológico, es algo solo para los locos, para las locas y a nadie se le ocurre decir que ir al psicólogo es algo fantástico, es algo estupendo, cuando en realidad lo es, porque cualquier trabajo interior lleva una expansión, lleva una alegría, lleva una felicidad y por lo tanto no deberíamos dejar que el trabajo interior fuese solo un trabajo para personas enfermas, porque es demasiado importante para que dejarlos solo, es demasiado importante, es demasiado útil, es demasiado sanador para tener que esperar que yo, para enfermar, para poder usarlo, mejor que lo usemos en cualquier momento y esa es una primera idea que yo creo que quería decir en esta lección y yo creo que puede serles útil, pero la segunda, la segunda es una idea que se ata mucho a la que hicimos en la lección anterior y es la siguiente, todos los problemas psicológicos que nosotros vivimos provienen de un desarrollo insuficiente de nuestras cualidades, por lo tanto si yo desarrollo mis cualidades, si yo me riego a mí mismo para que yo florezca, el resultado inevitable será que mis problemas psicológicos desaparecerán, no podemos luchar contra los defectos, decíamos en otra lección, del mismo modo que no podemos luchar contra la oscuridad, para luchar contra la oscuridad lo único que tenemos que hacer es encender la luz, así que si yo quiero liberarme de ciertos límites psicológicos míos, lo que yo debo hacer es encender por dentro las luces que tengo y entonces estas capacidades, estas cualidades mías, lo que darán como resultado será una disminución, una desaparición de los problemas psicológicos y esto es lo que quería de alguna forma sugerirles y hay toda una colección de ejercicios y sugerencias en el PDF que ojalá les sean útiles para profundizar en ese tema. Si quieren nos vemos en la lección siguiente, en la lección número 10 y seguimos profundizando. Muchas gracias.